Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de fundas para el iPad. En concreto analizaremos el modelo de la marca T-Mobo para el nuevo iPad Air de cuarta generación. El principal objetivo es ver si supone una buena alternativa al modelo Smart Folio de Apple. La funda de T-Mobo no es exactamente la que estaba buscando. Mi objetivo era una cover para cubrir únicamente la pantalla del iPad Air, además de permitir colocar el iPad en posiciones horizontales y verticales para trabajar más cómodamente. Después de analizar los modelos en el mercado he podido comprobar como no existen modelos que cubran únicamente la pantalla, ya que el nuevo iPad Air no tiene ese lateral imantado, por lo que requiere una carcasa trasera para sostener la funda del iPad. Hay carcasas o fundas que necesitan encajar en las esquinas del iPad como si lo mordieran, algo que yo no busco, ya que estéticamente no me encaja y si quiero usar el iPad sin funda momentáneamente, sacarlo suele ser muy tedioso. La funda de T-Mobo tiene un atractivo especial. Lo primero es que está disponible en hasta 6 colores, varios tonos de azul y verde, un rosa y el clásico negro que estáis viendo en este análisis. El segundo atractivo es que no se adhiere a las esquinas del iPad, sino que se usan imanes para pegar rápidamente la parte trasera del iPad a la funda. En mis pruebas, la sujección ha sido muy buena. Si continuamos con puntos positivos, la funda de T-Mobo cubre la parte delantera y la trasera del iPad, pero no supone un incremento de su grosor ni en el peso, algo que a mí me parece muy importante en una funda. La funda permite proteger la pantalla del iPad. Si desplegamos, la cubierta en el iPad se activará. Igualmente, si cerramos la cubierta en el iPad Air, queda bloqueado al instante. Podemos también plegar la cubierta de la pantalla para colocar el iPad en una posición horizontal ligeramente inclinada, perfecta para escribir, uso general del iPad o simplemente usarlo con un Apple Pencil. Si invertimos la posición del iPad, lo podemos colocar de forma más vertical, perfecto para usarlo como una pantalla secundaria o disfrutar de una buena serie en Netflix. Desde el punto de vista de los botones, quedan totalmente disponibles. Y si contamos con un Apple Pencil de segunda generación y lo queremos cargar y colocar en la parte lateral del iPad, también lo podremos poner sin género de dudas. Como veis, la funda de T-Mobo es una buena alternativa al modelo original de Apple y ahora viene lo mejor. El modelo original tiene un precio de 89€ en la web de Apple y el modelo de T-Mobo se mueve entre los 15€ y los 20€ en función del color, por lo que nos podríamos comprar todos los colores de T-Mobo en vez de una de Apple. Y os puedo asegurar que las diferencias no son significativas. Lo que más me ha gustado es el diseño con imanes, sus modos de uso y el precio. Lo que menos me ha gustado es, por sacar alguna queja, los materiales no son tan premium como en otras fundas que hemos probado. En resumen, la funda de T-Mobo es una alternativa casi perfecta para el iPad Air de cuarta generación. Sus más de 1.400 opiniones en Amazon y una puntuación de 4.5 estrellas son completamente acertadas. Vale una cuarta parte que el modelo original y sus diferencias frente a la original de Apple no son significativas. Modelo que sin dudas pasa a formar parte de nuestro equipo de uso diario y por tanto totalmente recomendado. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.